hola gente bienvenidos de nuevo a mi canal y en esta oportunidad quiero retomar el juego que tanto me gusta que es el Alien Isolation que lo había dejado aparcado un poco y lo había dejado aparcado porque hay unas partes del juego que se me tranca cuando estuve jugando si bien es verdad que fue hace bastante tiempo podéis seguir debajo tenéis el link a donde está la lista del juego y tengo tiempos de jugarlo pero es un juego que me fascina entonces he decidido retomarlo porque he visto que hay otras personas que le ha pasado el mismo problema que a mí y se les ha quedado trancado bueno antes de iniciar yo quisiera saludar con muy muchísimo placer son personas que me han apoyado y me siguen apoyando y gracias por estar allí cada vez mi canal sigue creciendo gracias a vosotros y bueno los saludos son exclusivamente para más de este 2.0 es moregadel bueno un abrazo fuertísimo pro game blog q o pro game blog también me apoya mucho arcangamer arcangamer gracias mil gracias por todo osiris son bueno es que todos son importantes para mí david mendoza todos 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 son importantes para mirar al ver si me olvide alguno discúlpenme pero son de verdad todos muy importantes y son muchos los que los que me ayudan a mí a crecer nuestro game games nuestro games y los doy de verdad las gracias peligro gamer por favor siempre estás allí de verdad muy muy efusiva gracias de verdad mercire mercire gamer o mercire gamer bueno si los digo mal me disculpan bandidos 74 son muchos de verdad cristian luigi valderas f fernández shadi rebeca alberto 777 joan pikachu gustavo reyes sánchez ismael por favor ismael también siempre está en mi incluso en mis en play en vivo bueno un saludo a todos efusivamente y los que no los he nombrado por favor siéntanse saludados también porque se les quiere muchísimo y se les se les y les envío un abrazo fuerte bueno aquí vamos a continuar nuestra partida vamos a ver si podemos retomarla donde la habíamos dejado y disfrutar de este de este viaje espacial bueno estábamos en aquí yo realmente voy a retomarlo un poco solo lo siento pero no necesito que venga la próxima semana como ya sea la tienda tiene problemas bueno si esto tiene problemas bueno a ver si conseguimos algo interesante que me pueda servir vamos a escuchar la última reproducción voy a bajar voy a bajar bueno voy a bajar como dije porque aquí vamos a buscar al bicho la linterna no recuerdo como la encendía no recuerdo me equivoqué un momento eso no es en corotiva no bueno es que no tengo nada para defenderme y la luz vamos a ver vamos a ver Gracias por ver el video. 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 A ver si conseguimos algo interesante. Es una nave vieja, bastante vieja. ¿Por qué no puedo pasar por allí? Está bloqueado. Está bloqueado. Bueno, piezas. Tengo piezas. Para que salga, tengo las piezas. Uff. A ver si conseguimos algo más que me pueda servir. Aquí estamos. ¿Soy yo lo que estoy tosiendo? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? Algo ha pasado. Había como luz al fondo y ya no. Había como luz aquí en el fondo. Y aquí dice Keep Moving. Un cadáver. Un cadáver allí. Y está iluminado. Y está iluminado. Necesito. Necesito el soldador de plasma. Necesito el soldador de plasma. Soldador de plasma. Bueno. Vamos a ver. Oh, más cadáveres. A ver si podemos conseguir algo por ahí. Soldador de plasma. Suena un gato, ¿eh? Suena un gato, ¿eh? Suena un gato por ahí. ¿Cómo era esto? Ya. A ver si conseguimos algo. Alguna maleta, algo. ¿Listo? Vamos a ver si. Van a ir al mismo sitio, me imagino. Una maletita de esta. Nada. No hay nada que me pueda servir. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Vamos a ver si. Me rayamos en el fondo, esta. ¿Cómo pasó hasta allí? Ah. Sí. Ah. 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 habéis visto la película, la recomiendo mucho la película ya tiene su tiempo, la uno por lo menos soldador de plasma, otra vez ¿veis que pasar aquí es necesito el material y no sé no lo sé ¿aquí que tengo? ah, tengo bengalas, ok bueno, mira por si acaso necesito algo ¿cómo paso hasta allí? debe haber una manera de entrar vamos a meternos por aquí, a ver es el mismo sitio, ¿no? no, pues sí uy, tengo miedo que esto se vaya a caer ¿dónde más puedo buscar? pero si me ha traído para acá es por algo, vamos a ver aquí abajo no habrá nada es que se escucha un paso por eso yo digo que debe haber más personas vivas yo pensé en tener esto, a ver a ver si veo algo eso está súper oscuro pero no sé cómo se entra un soldador iónico no veo nada que yo pueda recoger soldador iónico otra vez lo raro es que me abrió esto ¿para qué me abrió esto? vamos a regresar vamos a regresar a regresar ¡hey! vamos a ver arriba que hay claro, si yo intento no llamar la atención la estoy llamando con esto voy a tirar esto vamos a tenerlo ahí vamos a tenerlo ahí y vamos a aquí hay un móvil no, una calculadora es que no tengo más nada voy a grabar la partida porque uno nunca sabe lo que pueda ocurrir ok ok mckay vamos a seguir investigando cuadro de mando mira ¿no? soy Turner he tenido que ocuparme de ese borracho otra vez esta vez casi se carga la puerta con la herramienta esa que lleva supongo que aquí se cree a salvo quieren cerrarse ¿qué le ven? estamos demasiado ocupados como para lidiar con borrachos pues eso te lo he dejado en el cuarto de pruebas a ver si el cabrón duerme la mona a ver ahora me salió algo abajo y me asusto aquí para esconderme ¿esconderme de quién? ¿esconderme de quién? otra puerta cerrada esta se abre y sangrea de verdad que es un juego que a mí me gusta mucho 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 y la trama la trama me fascina de aquí vengo ¿no? no puedo entrar suelo mojado vamos a entrar por aquí a ver si llegamos allí y la escalera hacia arriba vamos a usarla me gustaría saber si puedo llegar donde está el hombre el hombre muerto me parece que sí aquí abajo debe estar ¡ey! sangre ella da mienta creo que necesito esto más que todo W-A-T-S-O-N ¿lo tenéis? me quejo de lo siguiente los putos mariscales esa es mi queja me han encerrado aquí esos hijo putas me han encerrado aquí cabrones esto es una mierda joder yo vine a que me ayudar no sé ni si funciona esto joder vine a que me ayudar han puesto cierres en las puertas así como como para que no entre algo estaba intentando abrir los cierres de las puertas y eso cerrado o sea que saben de sobra lo que está pasando ¿no? joder si lo saben dicen que había empinado el codo que les den estoy intentando calmarme deberían estar protegiéndonos para eso les pagan nadie sabe nada nadie sabe una mierda ya es un alien ya te lo digo yo ya eso está abierto vale vale con esta herramienta podemos abrir las puertas que es lo que necesitábamos lo bueno es que a diferencia de los juegos de supervivencia que este es un juego de supervivencia pero no necesitas comer y esta la puedo abrir por supuesto veamos vamos mira el reloj de de Ripley que gracioso lo que me gusta es eso la tecnología de aquel momento que se usó a ver que conseguimos aquí otra grabadora vamos a ver que nos dice esta grabadora todo el interrogatorio heist lo he dicho bien heist mira si no me vas a decir ni tu nombre vamos a estar aquí hasta el día del juicio solo quiero que hablemos de tu jefe os ha metido a todos en un buen lío alguien tendrá que asumir responsabilidades y yo me aseguraré de que alguien lo haga no un chillo duro eh Turner apaga la grabadora creo que aquí el amigo es de los tímidos bueno que otra puerta nos quedaba por ver pues nada vamos a vamos a bajar ya hemos conseguido este objeto voy a grabar que es la pieza vital para abrir y cerrar esta debe ser la principal no la de manejo ok bueno señores recuerden que si les gusta me dan un like y cualquier comentario lo dejáis a mi es que me fascina este juego bueno yo lo voy a dejar hasta aquí no voy a abrir todavía esta puerta y la vamos a abrir cuando hagamos el próximo gameplay ok mientras tanto vamos a dejarla hasta aquí con los cadáveres señores nos vemos en el próximo gameplay espero que lo hayáis disfrutado como lo disfruto yo da miedito pero es una serie que he querido retomar nos vemos en el próximo gameplay así que hasta la próxima chao gente chao 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 chao